¡Maestros! ¡Fantásticos! ¡Sigue a la frente, che! ¡Pan atención! ¡Pan, toche! ¡La gente duela! ¡Pan, pan, 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 toche! ¡Escucha! ¡Fácil que se enamorara un héroe! ¡Y tan difícil olvidar! ¡Esta canción para que vuelen todas las niñas bonitas hoy! ¡Oye, qué bonita! ¡Disco nuevo! ¡Vamos! Más un saludo pa'l maldito Chimpí Para quemar pelotas entero con el dicho Este mocho cuervo camaleón ¡Para beber pelotas! Cineoso, Juanito. Todos los niños, vamos. Viva San Pedro Pérez. Blanco, blanco, blanco. Estamos empezando esta noche. Mal noche. Cierradito. Desde el barrio Guadalupe, Gran Familia Mexicana. El vagón sapitumbo, Juanito Chocchi. Chacalito. El Chocchi. Vamos a llamar a la canción. Abre paso, ahora pistas. Acá al su lado porque hoy los niños malos hemos llegado. Pense la palizón, el mero, mero. El barrio veintidós, esa mancha el sapito lo quiso. Juan, Juan. Quédate otra vez. Así se llama. Quédate más de las doce. Sabroso. Quédate otra vez. En nuestra madre, venimos. En nuestra... En nuestra país, son troncitos. Se va. Esta noche, Dios malos. Así nos pusimos la familia. Quédate otra vez. Esta noche, el coca, el marco, el chocchi. Toda la vez. Para cartitas, fantasma, micro, trailer. Es el tonero. Sabroso Porque salimos el brazo mayor Dejamos al Teper siempre rifando Primo Logotes 22 Así nos llamamos Al Teper El Chicano Para Estadio Bosque Es el Crucito de Argue Angelito Para Grifo Monoki Pirata Sabroso La organización de yo malo Yo te contigo en fin Gracias a la vida mexicana para acá El Crisi Para Parca, Jody, Guacho Petri Pato Chazo Ya no El Gilpa tengo yo de ser mexicana Y ser de la familia mexicana Respeto no se va No se va ¿Cómo se llama la canción? Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar ¿Vale con la mejor organización? Si no, no se va El jueguito número fantástico aparecido Voy Ya Chaparrito Quédate otra vez Quédate toda la noche Así se llama Quédate otra vez Quédate más de las doce Disco nuevo Disco nuevo Debes que yo solo sonrí Así no Así no Vamos a bailar Escucha Vamos Se va No se va Yo te agradezco En llamada